Puedo notar como los pollos de coca me están haciendo contrapeso Está mal distraerse, pero peor es el que parece que va viendo una nómina ¡Feliz Navi! ¿Sabéis que tengo dos exnovias que se llaman Sara? Adivinad qué coche traemos para hoy ¿Sabes quién es fácil? Tu hermano Os he traído la cosechadora más bonita del mundial de rallies ¡Venamos aquí! ¡Frenamos! ¡Cuidado con la señal! Yo creo que es más estable que yo emocionalmente ¡Más arriba que España! No me extraña que las tías siempre me manden a tomar por culo por ir demasiado rápido Puede que el grip sea un poco exagerado Si me gano la vida como doblador será de toallas O macho, vas a pasar más tiempo al corte que un niño emo Aquí lo tenéis, el puto camión Suena como una caldera puesta de cocaína ¡Te pegamos! ¿Será fondo esta o no? ¿Qué? Joder, es que cuando llegue la puta cartera me la das ¡Noooo! ¿Quieres hacer el favor de darme el puto paquete? Total que no ¡Gracias!